En la mitad de Torrelodones, la cual formo parte, que se me ha olvidado presentar a mí, soy Raúl Hermoso, diseño web, e-commerce, y además somos compañeros de batallas en la Solana, como co-workers, y colaboramos en proyectos activos por ambas partes, él se me pasa a su cliente, yo le paso a los suyos, y así nos vamos dando coba el uno al otro. Bueno, sin enrollarme más, que vamos muy cortitos de tiempo, doy paso a Carlos. Un aplauso, gracias. Vale, genial. Pues lo primero de todo, daros las gracias por venir a esta charla. La del track 1, la verdad que molaba mucho, lo de la academia online, pero bueno, creo que esta también nos va a salir muy bien. Soy Carlos García del Real, aparte de todo lo que ha contado Raúl, sí es verdad que yo soy full stack developer. Ahora mismo formo parte de la plantilla de Zubi Group, es una empresa que es una lanzadera de startups, es una venture builder, y estoy dentro del equipo de tecnología. Aunque en Zubi formo parte del equipo de tecnología y estoy un poco como front-end developer, sí es verdad que allí estoy haciendo mucho más back que front. Soy efectivamente experto en WordPress, en PHP, CSS, analítica y demás, y no tengo Twitter, la verdad. Tengo LinkedIn o Malt. ¿Usáis Malt habitualmente? ¿No? Pues ahí os dejo el primer tip, haceros una cuenta en Malt, que está muy chulo. Vale, cuando me plantearon hacer la ponencia aquí, en principio quería hacer tres casos prácticos para enseñaros cómo sacarle partido al inspector. Pero sí que es verdad que al final se nos han quedado solo 20 minutos y quizá en 20 minutos no me va a dar tiempo a hacer tres casos prácticos y a desarrollarlos. Así que le he dado una vuelta un poco a la ponencia y la voy a articular de la siguiente manera. Os voy a explicar un poco qué es el inspector, os voy a enseñar las diferencias entre Firefox y Chrome, y luego nos vamos a ver las pestañas que yo creo que en el inspector normalmente no usamos y cómo sacar el partido. Y si nos da tiempo, que espero que nos dé tiempo, hacemos un caso práctico. Un caso práctico sobre un tema de cookies y de la consola que va a estar chulo. Vamos rápido. ¿Qué es el inspector de Firefox y Chrome? Bueno, doy por hecho que todos lo usáis habitualmente. El inspector de Firefox y Chrome es esa herramienta que cuando nos vamos a una web, le damos al botón derecho, inspeccionamos y nos salen un montón de cosas. Voy a coger la web de la WordCamp porque creo que todos la hemos visitado. Pero no porque esté mal hecha ni nada, es simplemente porque la hemos visitado todos, pero está muy bien hecha. Para mí el inspector de Firefox y Chrome es la herramienta más importante de cualquier desarrollador web. Es decir, el día que nos quiten el inspector, se nos cae a todos los desarrolladores. A todos. Es imposible hacer una web sin el inspector. Pero en realidad es una herramienta que no hace nada. Es decir, yo no puedo decir a un cliente, oye, te voy a hacer una web, tengo la herramienta del inspector. Porque no se la puedo hacer con la herramienta del inspector. Porque si necesito WordPress o necesito otra herramienta. Y luego además pasa una cosa. Todo lo que hago con el inspector de Firefox desaparece. Por ejemplo, si yo me voy aquí, inspecciono esto y le digo que esto quiero que sea del color rojo. Y se lo enseño a mi cliente y mi cliente me dice, oye, oh, qué guay, venga, ponlo rojo. Sí, pero en cuanto recargo, chuf, ya no está. Es decir, todo lo que yo hago desaparece. Y sin embargo, siendo una herramienta que no hace casi nada, luego veremos que en realidad sí que puede llegar a hacer alguna cosilla, es súper importante. Y os voy a contar por qué. Y para eso me voy a ir a ChatGPT. ¿Usáis ChatGPT? Sí, ¿no? Si el inspector es la herramienta más importante, para mí ChatGPT es la segunda más importante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ChatGPT nos da las respuestas. Pero tenemos que saber qué le tenemos que preguntar. Y ahí es donde nos sirve el inspector. Es decir, el inspector lo que nos va a dar es la información que luego le vamos a pasar a ChatGPT. Viene un cliente y nos dice, oye, quiero hacer una locura. Nos vamos a ChatGPT y le decimos, ¿cómo lo hago? Nos dice esto. Lo metemos en nuestra web, lo lanzamos y nos da un error. No sabemos por qué. Bueno, pues nos vamos a nuestro inspector, miramos, copiamos el error, se lo pegamos a ChatGPT. Tío, me da este error. Pues es por este, por esto, por esto. Venga, lo cambiamos. Entonces, por eso os he puesto aquí. ChatGPT más el inspector es un poder ilimitado. En las dos últimas semanas que llevo usando ChatGPT y el inspector, he conseguido hacer unas virguerías brutales. Pero brutales. O sea, espectaculares. Y luego, ojalá me dé tiempo, os cuento lo último que he hecho de un tema de una calculadora brutal. Vale. ¿Cuáles son las diferencias entre Firefox y Chrome? Pues básicamente son las mismas diferencias que hay entre los navegadores. Firefox es más bonito, es más user-friendly, es más chulo, pero Chrome es más potente. Sobre todo por una cosa, por las extensiones. Los navegadores también les podemos poner addons, les podemos poner plugins. Y las extensiones que tiene Chrome son más potentes que las que tiene Firefox. ¿Por qué? Porque Chrome puede usar las extensiones de Google. Bueno, si usáis también Analytics, seguro que os habéis instalado algún addon en Chrome para ver si está instalado el Tag Manager, para ver si está instalado el Analytics y para ver qué código está sacando. Aquí os voy a dejar el primer tip, el primer truco que creo que debéis usar. Dos extensiones para Firefox y para Chrome. La primera es Wapalizer. Wapalizer es una herramienta que de un vistazo nos dice en qué está hecha nuestra web. ¿Vale? Por ejemplo, nos llama un cliente. Hola, mira, sí, es que tengo una web y tal. Y tú dices, pero espera, ¿qué URL es? No, mira, es que mi web es esta. Ya te metes de un vistazo y ya le puedes decir, ya, ya, la tienes desactualizada. El PHP no funciona. No tienes un plugin de caché. Súper, súper, súper útil este addon. Mientras que estaba escuchando las anteriores, he probado por curiosidad y me he metido en la web de este teatro. Y he mirado que está hecha en Jumla y el PHP está desactualizado. Tiene el 7.4, ya debería tener el 8. Y me he metido en la web del centro comercial que hay aquí al lado. La web del centro comercial que está hecha en WordPress, que no tiene un plugin de velocidad y que el plugin que tiene de consentimiento de cookies está desactualizado. De hecho, no me deja elegir qué tipo de cookies puedo aceptar. Bueno, este es el momento de llamar al centro comercial y decirle, oye, ¿estás pensando en cambiar tu web? Yo te la vendo. O sea, cuando tengáis tiempo libre con esta herramienta, vais probando webs a ver cuál puede funcionar. ¿Vale? Y la otra herramienta es Ghost Inspector. Ghost Inspector es esta de aquí. Esta es de pago, pero me parece súper útil. Es decir, es una herramienta que lo que hace es que tú grabas ciertas acciones en la web y él las va a reproducir. ¿Vale? ¿Cuántas veces os ha pasado que os ha llamado un cliente y os ha dicho, no me funciona el formulario de contacto? Claro, vosotros no sabéis que no funciona. Porque si la web sigue funcionando, ¿cómo vais a saber que no funciona el formulario de contacto? Esta herramienta, lo que vosotros le decís es, te voy a generar unas acciones y tú, por ejemplo, todos los días a las 9 de la mañana las vas a hacer. Vas a intentar enviar un formulario, vas a intentar hacer una compra, vas a intentar hacer el scroll hasta el 100% de la pantalla. Y si no funciona, me envías un email. Entonces, si tenéis un cliente que es más o menos potente o, por ejemplo, que todos los días está vendiendo, yo le instalaría esto. Porque además se lo podéis cobrar y le podéis decir, oye, y te cobro un fee, porque todos los días voy a comprobar en tu web si funciona la tienda online. ¿Vale? Venga, ya vamos con las pestañas, que es lo chulo. Venga, voy a hacer la primera pestaña, el inspector. ¿Vale? Yo creo que esta es la que habitualmente todos usamos, ¿no? Es decir, cuando nos metemos en un desarrollo, nos metemos, abrimos el inspector y lo vemos. Es el sitio donde ver el código HTML. Podemos interactuar en tiempo real y como truco, en esta pestaña podemos ver los cambios de CSS, las animaciones y las compatibilidades. En la web de WordCamp, de repente nos llama un cliente y nos dice, oye, es que yo aquí me gustaría meterle un texto y tal, no sé qué, no sé cuántos, en realidad no quiero que ponga un evento de diseño y tal, tal, tal. Quiero que ponga, es el mejor sitio donde podemos venir, tal, 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 tal. Pues lo podemos editar online. Quizá nos da un texto que vemos que no es lógico que sea tan largo. Oye, pues no nos vamos a ir al maquetador, a Wordpress, meterlo, tal. Oye, si lo cambiamos así, se lo enseñamos. Le decimos, mira, no tiene sentido que lo pongamos. Porque hay clientes y clientes. O te dice, por ejemplo, es que a mí me gustaría que estuviera más grande. Entonces tú se lo enseñas. Le dices, mira, pues en realidad te lo voy a hacer en un súper grande. Y ya se lo enseñas. Le dices, oye, es que no merece la pena. Bueno, ¿y cuál es el truco de cambios? No sé si os ha pasado a veces que le estáis enseñando la web a un cliente y le empezáis a hacer cambios en CSS. Le hacéis cambios, le hacéis cambios, le hacéis cambios. Y de repente os dice, me encanta. Y tú piensas, madre mía, a ver si me acuerdo de todos los cambios que he hecho de CSS. Bueno, para eso está esta pestañita. En esta pestañita, me acabo de colgar. En esta pestañita se os van guardando los cambios que habéis hecho en esta sesión. ¿Lo veis? Entonces, lo ideal es que al final del todo os quedéis con esto y ya aplicáis esos cambios en vuestro style CSS. Las animaciones. Esta web... Vale. Aquí podemos ver las animaciones en CSS. ¿Vale? Si yo me voy aquí a la web, veo que la única animación, o la que debería cargarse, que no se me carga, es la de las cookies. Esto me va a sacar las animaciones CSS que hay en una web. Y las puedo ir probando. Quizá me dice un cliente, oye, me gustaría que un texto pasase por la web todo el rato, diciendo, nueva oferta, nueva oferta, nueva oferta. La ponemos, y en vez de estar cambiando los tiempos y recargando, aquí lo podemos ir cambiando y viendo qué tal queda. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo? Vale. A ver si me da tiempo a hacer el caso. Vale. La consola. Aquí, ¿esta la usáis habitualmente? Sí, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí es donde logueamos los errores que me da una web. ¿Vale? Si yo me meto en una web, me parece que en una de estas he visto que tenía un error. En la de seguro, que es la del... Vamos, seguro, que es el centro comercial. No. Me parece que he visto que en una de estas tenía un error. Va, sí. Sí. ¿Vale? Aquí me aparecen los errores que tiene una web. Por ejemplo, ha intentado hacer una llamada get para coger en bootstrap esto y le ha dado un error. ¿Vale? Pero desde la consola podemos hacer un gran truco. ¿Podemos? Esto no es... Esto no es de la presentación. Esto no es del inspector, ¿eh? Esto... Que he hecho operaciones porque estaba enseñando... ¿Vale? Esto tiene un pequeño truco. No sé si lo usáis. Aquí se pueden lanzar scripts. Es decir, yo le puedo decir, por ejemplo, que si la variable x es igual a 5 y la variable y es igual a 7, que me haga un console.log de x más y. Y me saca que es 12. Que vosotros decís, bueno, que te vas a sumar un 7 más 5, ya ves tú. Ya. Pero si a mí alguien me recomienda un script para hacer algo, en vez de hacerlo, instalarlo y probarlo, lo lanzo en esta consola. Y veo qué pasa. ¿Vale? Porque además cuando recargue, desaparecerá. ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos ver aquí? Ah, bueno, no sé si alguno trabajáis con PHP. Si trabajáis con PHP, también se pueden ver los logs. ¿Vale? Le podéis hacer un console.log, marcar ahí la variable que queréis, hacerle un eco y os aparecerá aquí. Eso es un poco más avance. Vale. Interpretar, ta, 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 perfecto. Vamos con otra pestaña. Más o menos lo vais pillando. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Vale, ya hemos visto el inspector. Podemos hacer cosas chulas. La consola. Súper importante la consola. Súper importante. Vamos al depurador. En la pestaña de depurador lo que podemos ver es los elementos que carga la web y desde dónde lo carga. ¿Vale? De repente... Solo me quedan cinco minutos. ¿En serio? ¡Ostras! Joder, qué fuerte. Pues... Uf, pues no sé qué decirte. Pues entonces me voy a saltar esta y me voy a ir a otra. Pues me voy a ir a la de red. A la de red y a la de cookies. Y luego ya os voy a ir a la... Vale, la de red. Aquí podemos ver todas las llamadas que ha hecho la web. ¿Vale? Y desde dónde ha cargado los elementos. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo ver que ha cargado un script. Lo ha cargado aquí y lo ha cargado desde la web. Le ha hecho una llamada get. Si os dais cuenta, si nosotros nos metemos en torredones.work.com lo primero que me ha hecho es una redirección. Me ha hecho un 302 y me lo ha cambiado. Y luego me ha hecho un get al 2023. Y a partir de aquí me ha cargado todos los elementos. En la presentación anterior, el chico ha dicho que aquí podéis ver qué cosas cargan y qué cosas ralentizan la web. ¿Vale? Desde aquí podemos ver todo lo que está cargando la web. Y hay una maravilla. La podemos bloquear. Yo puedo ver que algo se me recarga, que algo me está ralentizando la web y puedo bloquear esa URL y hacer una recarga con este elemento bloqueado. Si nosotros vemos que un script, cuando lo estamos cargando, de repente tarda mucho en cargarse y no estamos muy seguros de qué hace, lo bloqueamos y lo recargamos. Y probamos la web. Quizá funciona. Y decimos, ¿qué plugin me está cargando eso? ¿Qué cosa más rara? Pues vamos a ver. Esto yo se le preguntaría a CharGPT y le diría, oye, esto que se me está cargando, ¿dónde es? Y él probablemente me diga, es de este plugin. Oye, pues si no lo necesito, lo desactivo. ¿Vale? Y, pues me voy a la de cookies. Vale. Me voy a la pestaña de almacenamiento. En esta pestaña podemos ver las cookies que me mete una web. Por ejemplo, os llega un cliente y os dice, es que yo no sé si las cookies están en la ley y tal, mi página, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo no he aceptado las cookies y la web no me ha metido ninguna cookie. O sea, que esto está funcionando. Si lo acepto, ya me ha metido una cookie. Y me ha dicho, oye, has aceptado la cookie de leyes. ¿Vale? Maravilla. ¿Se lo podemos borrar? Yo si quiero la puedo borrar aquí. Si me deja. ¿Vale? Lo puedo eliminar, lo recargo y ya no me aparece. ¿Vale? Y os voy a contar un truco en tres minutos. Venga, que me da tiempo. Le he preguntado a ChatGPT cómo puedo crear un código en Javascript para insertar una cookie con nombre UTM y el valor de la URL actual. ¿Vale? ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve porque si hago campañas en Google Ads, cuando entren en la web, la web en la URL va a tener el UTM source y el UTM medium. Y lo que quiero es meterle al usuario una cookie para que cuando me termine la compra enviarlo con Analytics y ver exactamente qué campaña me ha traído una venta. ¿Vale? Pues ChatGPT, que es muy guay, me ha dado este código. Venga, pues lo copio, me voy aquí, me voy a mi consola y lo lanzo. En principio no ha hecho nada. Y de hecho, si me voy a almacenamiento, aquí no me ha hecho nada. Pero, ¿qué pasa si me voy, por ejemplo, medium UTM medium es igual a cpc? ¿Vale? Me voy aquí a las cookies y no me aparece. Pero, ¿y si ahora lanzo esto? De repente, aquí tengo mi cookie creada. Estoy probando un script que me ha hecho ChatGPT en tiempo real. Ya sé que funciona. Es más, yo ahora me podría venir muy arriba y decir a ChatGPT, vale, si ahora tienen esta cookie, quiero que me hagas un cambio. Por ejemplo, imaginaros que yo, ahora de repente me dice el cliente, estoy haciendo unas campañas de Google Ads, he hecho una landing, tengo un problema. Cuando llegan a la landing, si pinchan en el logo, se me van a la home. No quiero que se me vayan. Vale, pues yo creo el script, le meto la cookie y con ChatGPT he creado esto, que lo que digo es, si tiene la cookie, hazme un cambio. ¿Vale? El de la cookie era este, pero vamos a ver si funciona. Lo lanzamos y efectivamente, esto parece como de mago, en mi imagen ahora me ha cambiado la URL. Con esto podemos hacer cosas muy chulas. Por ejemplo, ¡Oh, ya he terminado! ¡Qué rabia! Bueno, un programa de referidos, el truco, un programa de referidos. ¿Cuántas veces os dice un cliente, ¡Oh, es que yo vendo no sé qué y claro, quiero un programa de referidos y tal! Bueno, pues tú le dices, vale, pues que tenga UTM-cliente. Y el cliente que ponga lo que quiera. Entonces, que él vaya a compartir el enlace y cuando se termine la compra, os va a venir el valor de la cookie. Y así podéis ver quién ha referido. Bueno, quitaros de cupones, quitaros de nada. Han sido dos scripts los que hemos probado. Dos. Y ya está, con eso vale. ¿Vale? Y pues nada, jope, pues no me ha dado nada de tiempo. Y mira que lo tenía ensayado. ¡Qué rabia! Fíjate, me había flipado. Había puesto hasta tres casos. Pues nada. Joder, se me ha pasado muy rabia. Pero quizá hemos empezado tarde, no puede ser. Sí, se me ha pasado súper rápido. Me tengo que apuntar a las siguientes. Bueno, y luego estaré aquí todo el día. O sea, que si me queréis preguntar. Venga. Ahora viene la pregunta a Tzum. Hola, hola. ¿Qué soportes de analizar la accesibilidad tienen los inspectores? ¿Tienen alguna herramienta? Hay una pestaña que es accesibilidad. Sí que es verdad que la ONCE he visto que la página recomienda qué navegadores tienes que usar y cómo usarlos para que te funcionen los inspectores de accesibilidad. Bueno, ¿no hay más preguntas? Hola, ¿qué tal? Quería saber si se puede de alguna manera… Si se puede hacer privada, ¿en qué sentido? Pues que no, la gente no pueda conocer. A ver, sí o no. Es decir, tú puedes bloquear el botón derecho en tu web. Tú puedes bloquear el botón derecho y decir, oye, que si pulsan el botón derecho no se abra el inspector. Pero a ver, si yo quiero, te lanzo un script que te saco todo lo que quiera. A ver, es imposible que tú hagas invisible tu código porque en realidad lo que está funcionando eso no es tu web. Lo que lo está haciendo es Firefox. Es el que está sacando toda la información. Y esa información necesitas sacarla porque si no, no puede pintar la web. Entonces, tú no le puedes decir, oye, no enseñas la información. Sí que es verdad que puedes hacer algunos truquillos. Por ejemplo, si yo aquí me voy al espacio de torrelojones, una de las cosas que no me enseña es la versión de WordPress. Sí que es verdad que se recomienda por temas de virus y por temas de hacking que no pongas esto. Pero más allá de eso, quizá a través del servidor puedes ocultar ciertas cosas y tal. Pero los elementos que estás cargando en la web, no. A ver, ya no sé cuál iba a sacar. Sí, vale. El de las cookies era muy chulo, la verdad. Ahora, pero os podría enseñar rápido. ¿Alguna vez habéis hecho una web, en vez de usando píxeles, usando VW? ¿Alguno se ha lanzado a hacer una web en VW? ¿Sí? ¿A que es muy chulo? VW es una herramienta que, vamos, es una medida que lo que te dice es, este 100 VW es el 100 de una pantalla. Si tú lo ves en una pantalla de ordenador, 100 es el máximo. Si tú lo ves en una presentación de un cine, 100 sigue siendo la misma medida. ¿Y en móvil igual? En móvil igual. Es decir, el 100 de una pantalla de móvil es el 100. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Que si yo veo, por ejemplo, esta web, ¿vale? Si yo veo esta web, yo ahora mismo, esto mide 1519 píxeles. ¿Vale? Si yo lo hago más pequeño, ¿vale? Ahora mismo esto mide 2278 píxeles. Pero en realidad estos siguen siendo 100 VW. Entonces, yo puedo hacer una web basándome todo en VW. Cuando a veces os pasan diseños muy, 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 muy chungos, el típico diseño que te dicen, es que la imagen tiene que estar aquí y el texto aquí y entonces esto aquí y esto aquí. ¿Vale? ¿Vale? Pues, este truco sería para que usaseis una web, si él lo ha hecho, con VW. ¿Vale? Con esto, si alguna vez os lanzáis, podéis hacer una web, os lo voy a enseñar aquí. Y la podríais hacer entera a través del inspector, en HTML. Si a mí el cliente aquí me dice, oye, yo esto lo veo pequeño, házmelo más grande, yo se lo hago grande en VW y me da igual la pantalla en la que él lo esté viendo. Porque él lo va a ver igual de grande que yo. Si os dais cuenta, el menú se ha hecho más pequeño. Porque el menú no está hecho en VW, el menú está hecho el que coge la web. Entonces, el menú está hecho en píxeles y él se ha hecho más pequeño. Pero la web sigue siendo el mismo tamaño. Si yo lo hago normal, la web sigue viéndose igual. Entonces, si me hubiese dado tiempo, os habría enseñado un caso práctico para hacer una web a través del inspector, todo en VW. Que os sirve para cuando os pasa, que pasa mucho, un cliente que te dice, jo, es que mi primo es diseñador. Y el diseñador te pasa un diseño que dices, esto es imposible maquetarlo de otra manera. Entre ellas, creo que la web de la WordCamp ha sido difícil. Y lo primero que les dije es, chicos, que tal, lo tenéis que haber hecho en VW. ¿Vale? Y ya, es que tampoco me va a dar más tiempo. O sea, tú lo que puedes hacer es decirle... No es porcentajes. Tú aquí cuando le dices font size, tú le puedes decir que sea 18 píxeles, ¿no? Pero tú imagínate que en vez de decirle 18 píxeles, le dices 15 VW. Tú lo que le estás cambiando es todas las medidas. Vale, vale, vale. En vez de utilizar px son OEM. En realidad, en vez de usar px, se usa VW. Esto son 100 VW. Si yo le digo que algo mide 50 VW, me va a coger la mitad de la pantalla. Tu pantalla de tu superordenador o mi pantalla de mi mini ordenador. 50 va a ser 50. Ya ves. Vale, eso pone más de eso. O sea, si a mí de repente me dice el cliente, oye, es que yo quiero que esta imagen aparezca más grande, el diseñador lo habrá visto en su superpantalla de diseñador. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en mi ordenador no lo vamos a ver igual. Pero como yo lo tengo en VW, yo le puedo decir, yo trabajo más grande. Y lo que yo estoy viendo es lo que él va a ver. Da igual, son 80 VW. Da igual los píxeles. No usamos píxeles. Son VW. Tú lo que le estás diciendo es, lo que vas a medir es el 80% de la pantalla. 80 VW. Entonces, con esto, puedes hacer los diseños locos que te pasan. Pero la imagen tiene que tener una calidad. Porque si tiene, a lo mejor, una función muy baja. Sí, hombre, a ver. Sí, pero si a ti te pasan una imagen de 3.000 píxeles, y el cliente te dice, la quiero ver así, si tú luego la fuerzas en una web y le dices, tiene que medir 2.000 píxeles, cuando tú lo veas en tu pantalla y el diseñador lo vea en su pantalla, lo vais a ver diferente. Porque lo está viendo en una pantalla de 8.000 y tú en una de 3.000. Entonces, al final, los 2.000 van a ser diferentes. Con este método lo vais a ver igual. Muy chulo, la verdad. Y todo esto, con el inspector, lo vais usando todo, lo copiáis, lo pegáis en vuestro HTML y a correr. Así que nada, pues un placer. Muchas gracias, Carlos.